Bueno, estamos en África Boutique de Diseño, estamos con a Yelen, que hoy no estamos en el local, estamos justamente en el taller porque venimos a conocer cómo se ha gestado y cómo también está evolucionando la marca Alma Yelena, que es esta marca particularmente de calzado y de marroquinería. ¿Cómo estás, Ayer? Hola Lizy, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, hoy quería mostrarles un poco detrás de escena lo que es el taller de Alma Yelena, donde acá se hace todo lo que es calzado, marroquinería, algo de indumentaria, algo de accesorios, cómo hay proceso productivo desde el diseño hasta lo que es la comercialización, digamos. Claro, porque además hablábamos que Ayelen es la única sancarlina diseñadora que hace esto, ¿no? Una cosa es diseñar y bueno, pensar una idea y otra es concretarla y tener tu propia marca que ya la podemos encontrar en redes sociales, ¿no? Sí, ahora por tema de registro, antes era a Yelena Design, ahora cambió, va a ser Alma Yelena, aparte por tema de registro porque va a haber una tienda virtual donde ya van a poder pronto acceder y comprar ahí, también pueden personalizar su calzado, su cartera, atrás de la página, después venir a retirarlos de acá, es como hay un cambio de imagen total de lo que es Alma Yelena y espero que les vaya gustando lo que es lo nuevo que viene surgiendo ahora. Bien. Ayye, ¿cómo comenzó todo esto? Bueno, desde que te pusiste a estudiar la carrera, obviamente, hasta decir, bueno, voy a tener mi propia marca y me voy, digamos, a, justamente, a dedicar al calzado y la marroquinería porque muchos por ahí dicen, bueno, diseñadora de ropa, digamos, o de indumentaria, pero lo tuyo, digamos, fue por el calzado y la marroquinería. Bueno, cuando yo estaba estudiando diseño indumentaria, surgió la idea de estudiar calzado y bueno, mientras que hacía la carrera, estaba con el curso de calzado y veía que todos mis amigos iban todos por el lado de indumentaria y yo quería hacer algo diferente, siempre, viste, buscando algo. Algo distinto, claro. Y bueno, hice el curso, después terminé de hacer el curso de calzado y mi profesora me dice, tengo que hacer unos zapatos para una marca, ¿no? ¿Querés ayudarme? Sí, yo me prendí, le hice una colección, armamos juntos. Cuando terminamos eso, me dice, tenés que lanzarte y hacer tu propia marca. Y yo dije, ¿por qué no? Era la época de las panchas que usaba mucho, me puse a hacer panchas, la verdad que resultaron bárbaras, tenía Facebook nomás, mi propio Facebook empezó a vender por ahí y re bien y después ya me pedían, bueno, hacerme la cartera que haga juego. Y bueno, entonces ahí surgió y empezamos a hacer las combinaciones de productos. Y bueno, cuando yo estudiaba me decían a Yelena, así que ahí salió el nombre de la marca. Bien, de ahí salió. Vos haces tu colección, digamos, pensada, bueno, la temporada, obviamente, si es invierno, si es verano, pero también uno puede venir y pedirte, digamos, un diseño especial. Sí, yo hago primero una colección que, bueno, como verán los que me conocen, no me baso mucho en las tendencias, en lo que se usa. Siempre trato de diseñar algo diferente, que no se vean todas las vidreras, algo original que personalice a la mujer. Y bueno, como después les voy a pasar a contar en el proceso productivo, algunos productos, sí, los hemos personalizado, pueden venir, elegir los que es colores, de algunos detalles y se les hacemos a gusto. Siempre y cuando hay algunas reglas que después les voy a mostrar cuando hacemos el proceso productivo. Pero, sí, acá podemos extender la imaginación. Bien, eso está muy bueno. Y te dedicas a un calzado puntual o depende de la temporada, haces, no sé, lo que es la chata o, digamos, por ahí, el calzado de verano, la sandalia, la guillermina y después cuando llega, digamos, la otra temporada, lo que es botas. Claro, voy surtiendo, por ejemplo, me gusta hacer diseños extravagantes, por ejemplo, en verano hago mucho sandalia, con muchas combinaciones de colores, después en verano, sí, hago botas, botas bajas, botas con taquito, también hago guillerminas, que me piden mucho, pero siempre saliendo de lo convencional, siempre hay cosas raras, pero, generalmente, tomo varios modelos de calzado para intervenir y hacer diferentes diseños. Bien, y además, digamos, en lo que es la industria y la moda, siempre hay muchísimo para hacer. Te basás, digamos, por ahí en lo que es la moda europea, lo haces, digamos, a tu propio gusto, cuando ves que hay algo que, como decís vos, están todas las vidrieras y a lo que vos decís, no, pero esto es muy igual todo, yo quiero algo diferente. Vas buscando, digamos, por qué lado. Voy mirando mucho, veo mucho las páginas de moda también del exterior, todo, pero siempre yo, como es todo un armado de colección, voy tirando ideas, pero en realidad las voy armando en mi cabeza, voy tomando diferentes tendencias, diferentes tips, cosas que me inspiran y después, bueno, también cuando vos vas a comprar materiales, ves cosas nuevas, cosas que te impactan y te van, no sé, dando ideas para enfocarlo después en el diseño. Y bueno, después hago ya el boceto, el diseño y voy también buscando cuero, diferentes materiales y ya voy midiendo las combinaciones, eligiendo, pero siempre en cuanto a lo que me voy inspirando en el momento, no en lo que está en las otras vidrieras. Trato de salir y que la gente tenga algo nuevo, algo diferente, como se dice algo de diseño. Bien, bueno, vamos a recorrer un poquito el taller porque tenemos para ver las telas que compra Ashley, digamos, todo lo que tiene que ver con las texturas y, por supuesto, vamos a conocer la última colección que realizaste. Bueno, dale. Bueno, Ashley, ahora estamos con, digamos, los últimos diseños que presentaste de tu marca, ¿no? Sí, por ejemplo, esta es la colección, el Axary se llama, más que todo por lo que se refiere al lujo, a lo femenino, a la delicadeza, como podrán notar en los productos, hay mucho dorado, mucho brillo, hay galones con brillo, mucho glitter, como aquel modelo con moño, que es muy femenino, piedras, flores, este taquito que me encanta mucho, este es muy particular. Es buscando algo a lo femenino, más que todo eso. Bien, esta colección Ashley la podemos encontrar, digamos, en estas variantes que vemos acá y en qué colores, por ejemplo, te enfocaste en la misma. Bueno, usé mucho los tonos pasteles, muchos los tonos con brillo, como los dorados, los ocres, los amarillos que están en tono. Bueno, esta es la colección invierno, algo de pretemporada y después en verano vamos a seguir en la nueva temporada con la misma temática también, que es la Lexary que les estaba comentando. Bien, todo como decíamos está acompañado por carteras, sobres, bueno, toda tu línea de billeteras que también conocemos que ya muchas, digamos, las han incorporado y está bueno porque uno puede hacer un conjunto completo, desde el calzado, la cartera, hasta, digamos, algún sobre de billetera, todo con el mismo detalle o el mismo color, depende de lo que a una le guste. Totalmente, vos podés venir y me decir, me gusta tal cartera, si me lo juego con tal zapato o tal billetera y lo armamos en conjunto. Obviamente también hay estos modelos, pero después pueden venir y personalizarlo, elegimos los cueros, ahora les voy a pasar a mostrar los materiales que hay. Bien. Y bueno, esto es lo que es la colección. Contame un poquito por qué este taco, porque lo veíamos que es muy novedoso y que, por supuesto, que en algunas colecciones o, digamos, lo que más se ve, no está, digamos. Esto es algo bien de Alma Yelena. Bueno, a mí, como saben, me gusta lo raro, me gusta lo diferente y cuando me lo mostró uno de los fabricantes, me impactó. Me gustó mucho, dije, esto es muy Alma Yelena, yo quiero esto, dije. Bueno, aparte es muy femenino, algo diferente que no se ve y creo que esto, tanto su zapato como este, se vende mucho por este taco. Claro, porque es algo distinto. Bueno, uno puede tener, tal vez, la bota de un color, digamos, bien combinable, pero ya el taco hace la diferencia. Ya lo hice todo, sí, como este modelo que es re simple, que también lo dice en color negro, pues siempre me piden, pero es el detallecito que le brinda todo. Bien. Bueno, vamos a ver un poquito, como decíamos, el proceso de producción. ¿Cómo nace un Alma Yelena? Bueno, por ejemplo, como les decía, primero se hace la colección y los diseños. Y después paso los bocetos, que esta es una carpeta que tengo todos los diseños, tengo varias de estas, tanto para carteras como para zapatos, también indumentaria. Se hacen los bocetos, los diseños, en cada folio está el diseño con sus moldes. Bueno, aparte de la colección también se ven los materiales. Para armar un diseño, me fijo primero en los materiales que consigamos, digamos, que se adapten al diseño. Bien. ¿Todos estos materiales se consiguen, digamos, aquí en el país? ¿Hay algo que se tenga que traer, digamos, de otro lugar? No, todo esto lo consigo acá en Rosario, Buenos Aires. Y, no, por lo menos consigo todo acá. Estas son diferentes bases, se llaman fondos. Por ejemplo, es de crepe, esta tejanita, plataformas, estas chatitas. Y, bueno, primero me fijo, ¿qué hay en el mercado para terminar de adaptar el diseño? Claro. Porque muchas veces hago un diseño y después voy a buscar la base, el fondo, y no consigo exacto lo que quiero. Bien. Lo mismo pasa con los cueros. Hay un gran surtido de cueros. Estos, por ejemplo, hay texturados, hay cuero flor, hay gamusados. Hay muchos, muchos surtidos. Eso es cuero chancho. Esto lo uso para forrería, porque quiero que el calzado sea completamente en cuero, para que tenga la mejor calidad posible. Claro, si estarían acá, digamos, si se podría sentir el olor, es el olor a cuero real. Porque a veces uno dice, bueno, ¿cómo sabemos que de verdad el calzado es de buena calidad cuando sentimos el olor a cuero puro? Así como uno, digamos, lo nota que es lo que nos está pasando ahora, ¿no? Sí, por ejemplo, este es otro cuero que les estoy anticipando lo que se viene ahora. Esto lo compré ahora para nueva temporada. Es todo lo que es rectil, que se usa muchísimo. Bueno, hay un montón de colores. Estos van a ser los nuevos alma yelena. Exactamente, lo estamos anticipando. Y bueno, hay, como les decía, muchos grabados de muchos estilos diferentes. Esto es cuero flex para reforzar los que es carteras. Y bueno, todo lo que es calzado lo hago totalmente en cuero. Más que todo, por la dureza que tiene el cuero, por la calidad. Pero también trabajo con similcueros, lo que es solamente carteras. Bien. Obviamente que la diferencia del precio está, ¿no? En el material que uno utilice. Cuando uno dice un calzado de cuero, hay que hablar de un precio. Y cuando dice similcuero, es otra cosa. Por eso mismo utilizo similcuero para lo que es carteras. El precio es muy elevado a comparación del similcuero, el cuero. Por eso doy la opción de que quiera elegir un similcuero. Similcuero, cuerina, es lo mismo. Ecocuero no existe. Ecocuero queda mejor o queda más, digamos. Es lindo, pero no existe el cuero ecológico, que muchos están confundidos. Pero bueno, si hay muchas de diferentes calidades de cuerina, en este caso, esta es un PU, que siempre tratamos de elegir la mejor calidad posible. Pero bueno, yo siempre opto por el cuero. Porque, no sé, seguramente han comprado alguna cartera o un zapato que con el tiempo se les degranó. Eso quiere decir porque es de similcuero. En cambio, no les pasaría si tendrían el producto totalmente realizado en cuero. Bien. ¿Y lleva mucho tiempo, Valle, desde que uno comienza la fabricación hasta que lo termina? Porque a veces, bueno, imagino que cuánto tiempo se empieza antes de la colección a trabajar para que uno diga, bueno, llega determinado mes o previo, digamos, a la temporada y tener prácticamente todo listo. Lleva mucho tiempo. Más que todos los calzadores. Yo les voy a empezar a explicar más o menos. Pero siempre se trabaja una temporada antes, generalmente. Desde que partí con el diseño, todo lo armado de la colección, que vas a comprar los materiales. Y el proceso productivo es largo. Más que todo el zapato. Por ejemplo, acá tengo unas hormas. Estas hormas son de diferentes modelos. Porque cada modelo de zapato tiene una horma diferente. Esta es una de las que contamos. Por ejemplo, esta es para una chata, con un poquito de taco. Esta anda perfecto para un poquito más de taco, algo más en punta. Esta es para una sandalia, tipo jotita. Esta es bien chata, para una zapatillita. Esta va bien para un zapato cerrado porque tiene bastante empeine. Pero, porque les aclaro esto, porque hay chicas que vienen con un modelo de zapato y me dicen, quiero este modelo. Les digo, no lo puedo realizar. Pero no es porque no quiera, sino porque no tengo la horma que se adapte al diseño que me vienen a plantear. O el taco, el fondo. Por ejemplo, este es uno de los fondos que les mostraba, que tienen que calzar perfecto con la horma. Porque si no calza, el zapato no funciona. Bien. Eso es fundamental y a veces uno no lo sabe, ¿no? Exactamente. Y bueno, ahora tenemos, tercializamos parte, por ejemplo, estas botitas, porque no tenemos materiales o maquinarias para hacerlas. No teníamos horma de bota con un poco de punta y taco. Entonces, pudimos materializar esta, llevar a armarla. Aparte, esto lleva un proceso que tiene una plantilla con refuerzo, con cambrillón, que es un refuerzo metálico para que no se quiebre. Tiene lo que es cuero suelo abajo. Y todo esto se corta con sacavocado y un balancín con mucha presión. Y bueno, son materiales que no tenemos y que esta fábrica me lo está haciendo. Entonces, por eso tercializamos parte. Esto se corta todo en base a la horma con la que trabajen y me armen este proceso. Claro. Y también hace la calidad del producto. Obviamente. Siempre tratamos de cuidar los detalles para hacer la mejor calidad posible del calzado. Bien. Aye, bueno, obviamente que esto es un poquito, digamos, de todo lo que hay aquí en el taller. La gente puede venir, como decíamos, puede ver lo que hay de colección, te puede pedir. Y bueno, también que se acerquen porque es una industria sancarlina, ¿no? Es esto netamente sancarlino, que es lo bueno. Si quieren, pueden pasar y ver cómo lo hacemos. Como decía, si quieren, sigo contando. Se hace un molde en esta horma. Yo acá tengo todos los moldes. Por ejemplo, acá justo tengo de una clienta que vino y me pidió una zapatilla personalizada. Y bueno, acá están todas las partes. Entonces se hace el molde, se hacen todas las piezas. Bien. Y después entonces se hace un aparado, lo que se dice, aparado que es el pegado, llevado. Bueno, allá están las máquinas que después les voy a mostrar. Hay una rajadora donde ese cuero se afina. Claro. Se afina para mejor calidad. Después se cose con las diferentes máquinas. Y bueno, esta clienta vino, eligió los cueros del cajón de cueros y se armó. Así que acá pueden venir, pasar. Si un día quieren venir a conocer, también las puertas están abiertas. Todo esto es lo que va a llevar el calzado, digamos. Sí, bueno, por ejemplo, la parte de los costados capelladas se llama la parte de arriba. Esta es la punta. Después, bueno, estos son los recortecitos que eligió de color. Acá la parte de los ojales. Bueno, el forro es de escuerina. Perdón, espumina porque las zapatillas van así. Después está la lengua por ahí. Todas las partes del calzado. O sea que en este caso es bien personalizado. Esto es personalizado y casero. Hacemos todo acá esto, es lo que es. Después, bueno, se arma también en norma. Se pone lo que es la capellada ya armada. Se estira con pinzas de armado. Se pone pegamento. Se pone bien los... Se clava. Se deja dos días norma. Por eso, viste, por la cuestión de tiempo que te contaba. Claro, no hay que venir y decir el lunes quiero un calzado con determinadas características. Lo vengo a buscar el miércoles. No, primero... Imposible. Imposible. Porque hay que hacer el molde, hay que probarlo primero. Hay que armar uno, probarlo si ya se adapta. Dos días de arma de secado para que agarre la forma. Ahí, si me pasás, tengo, por ejemplo, ese. Muy bien. Por ejemplo, un modelo sencillo les muestro. Como si fuera algo así. Esto no está terminado. Pero se adapta bien, se estira. Claro, este es vejísimo. Este es... Sí, este es guardado. Bien. Y, bueno, se arma todo con una plantilla de armado, que es un cartón especial, con una espuma para que se amortigüe. Y después, bueno, se pega la base después de dos días de secado. La base se pega con un pegamento especial en las dos caras. Se pega, se activa con calor. Se deja dos días más de secado, de norma, para que agarre bien, seque bien. Y después se saca ahí, se hacen los detalles finales, la limpieza, se coloca la plantilla de vista, las diferentes terminaciones, las marcas. Y, bueno, después ya se empaca y cada uno tiene su producto. Y cada uno se queda con su alma yelena. Así que, bueno, días y horarios de atención del local para que vengan a, obviamente, como decíamos, a conocer. El local, además, tiene mucho más. Hoy nos abocamos simplemente a lo que es alma yelena. Días y horarios, Aye, para que la gente venga. Bueno, de lunes a sábado estamos todas las tardes de cuatro y media, ocho y media. Y por la mañana estoy jueves, viernes y sábado de nueve a dos y media. Pero si no, cualquiera de los dos, los Instagram, el de alma yelena, estamos en Facebook y en Instagram como alma yelena. Y en África lo mismo, en las dos redes sociales. Y como les decía, pronto va a estar la tienda virtual. Bien. Así que pueden encontrarnos ahí. Ahí pueden buscar todo lo que necesitan. Muchísimas gracias, Aye. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias a ustedes. Chau.